Que hijo de puta de tallazo No, es que es de buena, marica Yo cojo y me agrando con mi casa Yo todo feliz, huevón Con mi hijo de puta casa, yo todo contento A mí me pone contento tener casa, ¿sabes? Y después cojo normal relajado y yo Es un cojo su esta Mi auto de regalo de cumpleaños, uno más para colección McLaren 720, 220, 0 kilómetros Ey, bien Sigue así, crack Es que es un hijo de puta Bueno, a ver, por favor Vamos a ser conscientes, vamos a hablar aquí De la realidad A ver, cojo, por favor, dígame cuál es su método ¿Cuál es ese método, cojo? De buena O sea, dígame cómo es el método, cojo Para usted Tener 17 carros todos McLaren, último modelo, 0 kilómetros Cada día comprarse un carro nuevo Y ese hijo de puta cuando se aburre, se levanta Y dice, bueno, hoy voy a hacer un video, a ver qué hago Déjeme, yo pienso, sí, 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 sí Claro que sí Toyota TXL 2022, 0 kilómetros para el vecino Buen video tengo hoy No, y hay veces el cojo y dice, ¿no, sabe qué? Voy a hacer otro video Déjame, yo pienso, a ver, déjame, yo pienso Por acá lo tiene el mucho desgraciado A ver, espérate, espérate, espérate Nueve video Voy a dañar el carro de mi hermana Sí, 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 lo daño, lo daño Espérate Ahí, 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 ahí Ahí está Uf, qué videazo, qué videazo Dañando el carro Dañándolo La estoy rompiendo en las redes Hijo de puta Es que es un hijo de puta Es un hijo de puta ¿Cómo me voy a ir vestido al tomorrow? A ver, déjame pensar Claro que sí Con las prendas más caras que haya en el mercado Uy, cuánto de vale Vamos a ser sinceros Esas gafas No bajan de 5 millones de pesos Ni por el hijo de puta, pues Alguien que me diga cuánto vale este outfit No, este outfit tiene que pasar Este outfit tiene que pasar No sé, 100 millones, diría yo Yo diría que este outfit pasa los 100 millones de pesos Así como No, más Si vamos a contar el reloj y las cadenas Pasa los mil millones Por ahí 700 millones de pesos Si estamos contando reloj y cadenas 700 millones Si, si No había visto las cadenas Entiendan que ese reloj debe valer Por ahí 200 palos Es un reloj O sea Es un reloj que tiene cosio A ver Hey, aguanta un cuanto vale este outfit Alguien me dice que marca es esto Vamos a investigarlo ya Vamos a ser chismosos la chimba A ver Gracias muchachos por las resuscripciones Bienvenidos Eso es Versace Bueno, vamos a meter una marca Versace Vamos a meternos a Versace Extiende a Versace en línea Ay Vamos a ver que vamos a comprar hoy A ver, a ver Uy, no me lo miedo Entra Versace, hueón No Uy, mira este bolsito, hueón Qué hijueputa detallazo Para darle a mi prima Ocho millones de esta hijueputa bolsa Me queda machi No papi, la gente Si goza Ey, pase la gente Porque Carlos, Carlos, Carlos Vamos a incluir a Carlos Menos mal Carlos no está aquí Nos llegamos a meter Aquí con Carlos Y empieza a comprar cosas No lo para nadie A ver Vamos a admitir que Esta pantaloneta Esta hijueputa O sea Esta pantaloneta Esta hijueputa La cosa es que Usted una pantaloneta De estas Usted mismo Se la manda a hacer A alguien Con una tela Bien hijueputa Y te sale En 500 lucas O sea Vamos a admitir Esto es para Exotiquear Que hijueputa La pantaloneta Esta dura Bueno Les voy a decir algo Vamos a hacer algo ya Estamos cerca Del Street Fighter Quieren ver Con que yo voy a ir Al Street Fighter Cuál es mi outfit Del Street Fighter Se los voy a mostrar Les voy a mostrar Mi outfit Del Street Fighter Mi outfit Del Street Fighter Es Versace Pero no sé Cómo buscarlo No sé cómo buscarlo La verdad Descubre la nueva Cole ¿Qué es esto Huevón Marica Qué putas ¿En serio Alguien se pone Estas gonorreas Uy Marica Ve eso Uy no Uy no No Esto yo lo veo Muy suavite El huevón Primero Exotiqueo Pero está muy suave Marica En la foto Cosio Son hermosos No marica Que va a ser hermoso Eso No diga esas cosas No Eso está muy feo Huevón De buena No 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 Nada que ver Bueno Es que yo creo Que eso sale En pijamas No sé si eso Salga en pijamas Huevón Con la ropa Que yo voy a ir Uy marica Eso no Es parecida Pero no Es con algo así Es muy parecida A esta Es muy parecida A esta Pero mucho más Higueputa Como se llama eso Huevón Es como la bata Huevón La bata larga No Es como esta Es como esta No pero es que aquí se ve muy fea Huevón Tras de esa Higueputa de la pony Mira como saca culo No 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 Es como esta Es como estas Es como estas Bo Higueputa Yo voy a ir con un flow agresivo Voy a ir con esta No no esta no es Esta no es Espere Esta No Voy a ir así No me digan nada Así voy a ir A mi no me importa Lo que me diga la gente Así voy a ir No me importa Lo que diga la gente No me importa Los comentarios no me afectan Eso marica Voy a ir así Voy a ir con un flow duro Huevón Y voy a ir así Voy a ir con unas Cross bien Y huevón Pero si voy a ir Con un flow duro Y no me critiquen mi estilo Cuando ustedes me vean Con una opuesta Van a decir Huesco la rompiste hoy Bueno Igual yo no soy luchador Yo simple soy presentador Así que Pues solo quiero ir dando visaje Vamos a ver que más venden Por aquí en Versace ¿Qué podemos ver? Niños Hombre Vamos a ver Parce Los precios son abismales O sea Una pantaloneta Tres millones ochocientos Bueno entonces Vamos a ponerle Esta pantalon Vamos a poner Hombre Camisas Sudaderas Pantalonetas Shorts Vamos a ver Cuánto vale el outfit De este marica Vamos a ver Aquí está Este es ¿no? Parecido O es Es este Es este Es este Cuatro millones seiscientos Ey Cosio Hijo de puta Es que es un hijo de puta Es un hijo de puta Cuatro millones Esta pantaloneta Ok 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 Cuatro millones Una pantaloneta Le metió duro Ey Estamos Vamos a hacerlo Estamos en este momento Haciendo una investigación De cuánto vale su outfit Bueno ahora necesitamos La La camisa Si se busca Como en camisa Si 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 Véanla aquí Es que somos unos hijos de puta Somos unos hijos de puta Cinco millones novecientos mil Vamos a redondear A seis millones Vamos a redondear Todo a diez millones Porque casi quedan Diez millones Diez millones Esto Tintin Redondeando Vamos a la gorra Digo vamos a las gafas Que hijo de putas gafas Donde esta Donde esta Donde esta Jollería Carteras Cinturones No sale gafas Será esto Es que yo no se Huevo No son Las gafas no son Versace En accesorios Si pero no me sale nada Que sea No Uy marico Ustedes como saben eso Bueno Los tenis Si son Versace Digo que Los tenis Si huevón Zapatos Vamos a darle aquí Si los tenis son estos Que hijo Uy Y estamos Son esos no Y somos unos hijos de puta Somos unos hijos de puta No son estos huevón Si son estos Aguevados Son los mismos Pero no están caros O sea 3 millones 500 No está tan mal La verdad O sea Es un precio alto Pero Yo he conocido Pues he visto zapatos Mucho más caros Huevón Y que no Y que no A ver Huevón O sea Entiendan que hay zapatos Marica Que Que pueden valer Mucho más Van 14 palos Yo creo que Lo caro aquí Tiene que ser Sí o sí El reloj Y las cadenas Eso sí tiene que ser Yo los zapatos Más caros Que he comprado Uy Parse Es que son Marica Son unas cosas horrendas ¿Quieren verlas? Es algo Horroroso Huevón A ver Parse Es algo Increíblemente feo No Parse Que vergüenza Mostrar eso Huevón Eso me das Chancla Marica Mira Ve Esos son los Carros Estos son los Que los carros Los zapatos Más caros Que he comprado No sé Huevón No me gustan La verdad Estos me valieron Cuando los compramos Millón 500 Creo que ahorita Están más baratos Porque los compramos Justo cuando salieron Si fueran así O sea Sin esta puta cosa Chimbas ¿No? Si fueran así Sin esta Hicueputa vuelta aquí Huevón Yo creo que Así se ven una chimba Se ven más melos Pues mejor Si se ven Uy no Así se ven Más pasados Pero bueno Creo que así Son los que Son los Son los más bonitos Que me he comprado Huevón Y no los compré yo Me los regaló Carlos Eso me lo regaló Carlos La primera vez Que llegamos A 20 mil viewers La primera vez Que llegamos A 20 mil viewers Me los regaló Carlos Palaceus Muchas gracias Brothers Agradece de todo corazón Son de baloncesto Pero es que hay tenis De baloncesto Que uno se los pone Y uno dice Que hijo de puta Tenis más desagradablemente Chimbas Huevón Pues sí Yo creo que De pronto Con una pantaloneta Un estilo Bien hijo de puta Eso puede quedar Melo ¿Me entiendes? De pronto así Uno diría Eso Así puede quedar Más chimba Pero bueno Vamos a ver Este marica Que a ver Si ha puesto alguna Historia del carro ¿Qué tendrá ese contenedor? Es que es un hijo de puta El marica es tan descarado Que los manda a traer De otro país Cero kilómetros En vez de comprarlo De segunda Un ratito Está haciendo mucho calor De paso Esos calores El maricón De estar Los muchachos Vienen en la noche Ey por favor Los que empiecen a joder A qué horas vienen Los banean La plática del meteo cosio Uy No sé el por qué Pero cuando la gente Está en perdedora Y sufre por lo ajeno Especialmente por lo mío Me encanta ponerlo A sufrir más No conozco el estado De esta persona Pero dudo que sea favorable Qué lamentable Uno tener que caer tan bajo Como para tener que sufrir Por lo ajeno Repito Lo que ya he dicho A mí me va bien en la vida Es porque yo estoy pendiente De lo mío Y de lo de mi gente Siempre he buscado Mirándose el frente No me importa Lo que tengan A ver Yo voy a decir algo Yo quiero decir algo Fuera de charlas Primero Lo de cosio No está bien Y lo digo aquí Directamente Yo sé que cosio Es una persona Muy poderosa Y puede que lo que diga Aquí me meta en problemas Pero lo de cosio No está bien Ese marica Lo que hace No está bien O sea Él tiene sus videos Y tiene su contenido Y tiene sus cosas Chimbas Pero una persona Que publicita Vueltas Simplemente por ganar plata No quiere a sus seguidores O sea que no está hablando De su gente Está hablando de pronto De los que lo rodean Pero ni siquiera quiere a su gente Si me dan un tiro en el pecho Huevón Ustedes ya saben Cuando saquen el clip Yo estoy relajado En mi casa Yo no tengo enemigos En serio estoy muy bien Listo O sea Literalmente Me pasé para sentir protección Maluco que me fusilen En mi propia casa Ey pero no De buena Es que últimas palabras Fuera de charlas huevón Yo siento que Está mal Es más La otra vez Yo vi que ese marica Había Había publicitado Había publicitado Unas maricadas De 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 apuestas deportivas Donde mucha gente Perdió plata Donde decía Que era muy favorable Ganar Y después hubo una historia Diciendo que él no tenía La culpa De que ellos apostaran Que él simplemente Hacía la publicidad Pero yo no sería capaz Por ejemplo Hacer una historia Diciendo Ey marica Apuéstale en este marica Que hay 98% Probabilidad de ganar Y que todo el mundo apuesta Y todo el mundo pierda la plata Yo creo que la culpa Es de uno Uno como creador huevón No debe coger Incitar a sus seguidores A que hagan algo marica Si usted no sabe Si eso es fiable Yo por eso Ustedes nunca me van a ver Haciendo una maricada de esas Nunca huevón Porque yo no No hago esas cosas Huevón de buena Verdad Hay que decir presuntamente Para no meterme en problema Y presuntamente Este marica actualmente Está bajo Bajo juicio O sea Tiene unas demandas Huevón Por un montón de maricadas Porque publicitó Unas cosas de criptomonedas Que le robaron Un boleo de plata A mucha gente Uy papi Yo no sé Este marica A ver Yo digo Lo que más Deja plata En eso De las redes Son Lo más falso Las cosas falsas Eso es lo que más Deja plata Huevón Un pronosticador Deportivo Falso Te puede ofrecer Hasta 30 millones De pesos Por una ráfaga De historias Y tú coges Y la haces ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que la gente Va a apostar Y se va a robar Toda esa plata Huevón No marica Que miedo Esas cosas Yo no me meto En este mundo Huevón Porque si no me va Me da un pronosticador Pero yo estoy relajado Huevón No parce Yo Vean A ver Gracias Javi Muchas gracias A ver Una cosa Huevón Es hacer pronos Es como que decir Ey huevón Si ganas Si quieren apostar Si gana este marica Que este marica Bueno Sabe hacer Bajo su responsabilidad Por ejemplo Yo veo que eso Lo hace Leandro Leandro Hace mucha publicidad De esas Y el marica Hace esas publicidades Y él dice Ey marica O sea Literalmente lo hace ¿Qué es esto? Es que